Estimada comunidad educativa, tengo el enorme placer de informarles que hemos completado la creación de un millón nueve mil quinientas cuentas de correo electrónico institucional para los y las estudiantes de educación pública para el uso de la plataforma Microsoft Teams del MED. A partir del 27 de abril la plataforma estará totalmente habilitada para su uso. Antes de hacer el primer ingreso a la plataforma deben visitar el sitio oficial www.me.go.cr, seleccionar educación a distancia, dentro del enlace estará la opción orientaciones para estudiantes y familias donde podrán encontrar los materiales de capacitación en las funcionalidades básicas de Microsoft Teams, las normas de seguridad y la política de uso. Tan pronto las y los estudiantes y los miembros del hogar que los van a acompañar en este proceso hayan estudiado a profundidad los materiales, estarán listos para ingresar al correo electrónico institucional al enlace http dos puntos barra inclinada barra inclinada correo punto me punto go punto cr utilizando la cuenta de correo electrónico institucional y la contraseña. En el caso de la cuenta de correo electrónico institucional está compuesta por el número de identidad del estudiante arroba est.me punto go punto cr en donde el número de identidad en el caso de estudiantes con cédula de identidad costarricense sería el número de cédula y en el caso de estudiantes que no cuentan con este documento sería el número de pasaporte o dínex. En el caso de la contraseña está compuesta por la letra E mayúscula la fecha de nacimiento y asterisco. Con estos datos ya pueden ingresar al correo electrónico institucional en donde por razones de seguridad se les solicitará cambiar la contraseña y proveer un correo electrónico alternativo. Recuerden que todos estos pasos están documentados en detalle en el enlace educación a distancia del sitio oficial del número. No olviden coordinar con el centro educativo tan pronto hayan completado este proceso. Para consultas hemos puesto a su disposición la línea telefónica 1116 del ICE que únicamente puede ser accedida por estudiantes mayores de edad o padres o madres de estudiantes menores de edad. También pueden comunicarse con él o la directora del centro educativo. Seguimos avanzando con la colaboración y la buena disposición de todo el país.